Los clásicos de siempre Hazla que parezca lo mismo que un canuto Pero sin chocolate no me vayas a ser bruto Escribe megalo con boli, vi con el compás El naranja escribe fino en esceno en el de cristal Si tienes mucho tiento, inténtalo en la uña Por no gastar los boli se ve mucho en Cataluña Escribe las respuestas con zumo de limón Seguro que no apruebas pero me riré un montón Puedes esconderla tras la estampa de una santa Además resulta útil cuando el profe se levanta Escríbete en la mano las respuestas en su agili A no ser que el examen sea de idioma gil Y parás con la chuleta definitiva Incluso va de coña para entrarles a la piba Verás como los peta no hace falta batería Se trata de tu mente o que te creías Aprende de memoria el código morse Y que también lo aprenda el empollón de clase of course Lávaré a tu profe haciendo el mongo en charrulé El chantaje es mala cosa, peor es que te queden seis Secuestra a su vieja y pide de rescate Todas las respuestas si no quiere que la mates Pille un pinganillo y pon del otro lado Alguien con estudios que no sea un retrasado Si eres una tía escóndela en el canalillo A no ser que tu profe sea un viejo salidillo Hay chuletas nuevas tanto en hardware como en software Incluso si eres friki hay un master nuevo en Hogwarts Si llevas deportivas colócala en la suela Vigilanos guinzarte aunque a priori me la pela Y si eres muy muy grave y el profe te ha pillado Di como un beperro no me consigue arreglarlo Freparas con la chuleta definitiva Incluso va de coña para entrarles a las pibas Verás como los petas no hace falta batería Se trata de tu mente o que te creías Freparas con la chuleta definitiva Incluso va de coña para entrarles a las pibas Verás como los petas no hace falta batería Se trata de tu mente o que te creías Que te creías ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!